Expreso 24-7, noticias de actualidad para estar bien informado. Muy buenos días, soy Carla Gámez, es un gusto traer el primer corte informativo de Expreso 24-7 de este día jueves 5 de septiembre. ¿Qué planes tiene? Ya se acerca el fin de semana, estamos en el mes patio. Pero vamos con la información. En materia de seguridad, una mujer fue acribillada en una taquería de San Carlos, Nuevo Guaymas, hoy por la mañana. Los hechos ocurrieron minutos después de las 8 horas sobre el bulevar Gabriel Estrada, a muy pocos metros de la comandancia de policía. La víctima fue identificada como Adriana, de 37 años de edad, y tenía su domicilio en el sector Ranchitos. También en seguridad, pero aquí en Hermosillo, un joven de 24 años resultó lesionado al ser atacado a balazos mientras caminaba por las calles de la colonia Nuevo Hermosillo. El afectado dijo que al ir caminando se le acercó un vehículo sedán color blanco y le dispararon en una ocasión. En la escena, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado encontraron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Y madres buscadoras de Sonora localizaron los cuerpos de dos personas enterrados en Cajeme, en un predio ubicado entre los campos 29 y 30. La comitiva integrada por cinco mujeres ubicó una fosa en un rancho abandonado de aquella zona. ¿Qué opina con respecto a esta información? Comente a través de nuestras redes sociales. Es muy importante para nosotros conocer su opinión y su punto de vista. En Facebook, periódico Expreso, vía Twitter, arroba Expreso, web. Regresamos al rato con más información. Está actualizado Expreso 24-7, la mejor información.